Diciendo, vamos a resolver exámenes pasados. He tratado de conseguir los que he podido, entonces, y los he resuelto, y entonces les voy a explicar la manera en que se ha resuelto, y si tienen dudas, pues me la realizo. Este, por ejemplo, es del 2, 2019. En donde nos dice, en la primera pregunta, el aire en el cilindro de la figura, inicialmente está a 300 kilopascales. Se añade calor hasta que la presión llega a los 900 kilopascales. Y nos pide determinar el trabajo realizado por el aire sobre el pistón sin fricción. Tenemos el diagrama del pistón. Nos dan las medidas de una altura de 4 y un diámetro de 20 centímetros, la constante del resorte. Entonces, los datos que tenemos, en primera, sabemos que es aire, también nos dice una presión inicial de 300 kilopascales y una presión final de 900 kilopascales. Entonces, con esos datos nos piden determinar el trabajo. Entonces, la solución. En primera, notamos al realizar el diagrama del cuerpo libre del pistón, nos trazamos primero una referencia en cualquier parte del pistón. Yo lo he tomado esta parte como línea de referencia. Y al tope del primero va a ser mi distancia que es uno que recorre. Y a la presión 2, que son de 900 pascales, va a ser la distancia 2. Entonces, lo que necesito calcular es esta distancia D. Entonces, al realizar este diagrama, notamos que es un proceso lineal. Entonces, no vamos a aplicar la primera. Lo que sí vamos a hacer es usar la fórmula del trabajo, que sabemos que es la integral de 1 a 2 de la presión por la diferencial del ruido. Entonces, en primera, nos realizamos el diagrama de presión versus volumen. Ubicamos las presiones y los volúmenes que nos dan. En este caso, solo nos dan presiones. Los volúmenes los vamos a hallar, pero nos damos una referencia. Entonces, al realizar las intersecciones, anotamos el punto 1 y el punto 2. Entonces, sabemos que el área bajo la curva es el trabajo. Entonces, en esta área podemos dividirlo en dos partes. Una parte rectangular y una parte triangular. Entonces, nuestro trabajo va a ser igual a la base por la altura de la parte rectangular, que en este caso sería la diferencial de los volúmenes por la presión. que la presión sería la base, no, la altura y la diferencial de los volúmenes sería la base. Y más el área de este triángulo, que sabemos que es igual a base por altura medios. Entonces, de la misma manera realizamos la base, que es el diferencial de volúmenes y la diferencial de presiones entre dos. Y la suma de ambas será nuestro trabajo realizado en todo el proceso. Entonces, realizando operaciones, llegamos a la primera ecuación que tenemos y la anotamos como ecuación 1. Ahora vamos a la parte de sustancia pura. En la parte de sustancia pura debemos de reconocer los estados. Entonces, para el estado 1, tenemos una presión de 300 kilopascales. Y el volumen 1 lo vamos a calcular con los datos del cilindro que nos dan. Sabemos que es un proceso lineal. Entonces, para el estado 2 tenemos una presión de 900 kilopascales. Y el volumen 2, de la misma manera, vamos a calcularlo mediante el diagrama. Entonces, para el estado 1 simplemente anotamos el volumen de un cilindro, que es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura. Entonces, 20 centímetros y 4 centímetros lo volvemos a metros, que sería de 0.2 y de 0.004. Lo realizan los cálculos y me dicen si están correctos. Yo he sacado el cálculo de 0.001257. Si está bien, me dice. Sí, sí, está bien. Gracias. Entonces, con eso ya tenemos las dos propiedades para el estado 1. Y para el estado 2 debemos de calcular el volumen 2. Pero en este caso, el volumen 2, tenemos que saber primero esta distancia D, ya que la altura de todo el cilindro hasta X2 va a ser 4 más la distancia D. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esta parte de la distancia D? Pues lo vamos a hacer mediante el diagrama de cuerpo libre de pistón. Donde en el primer caso, realizando sumatorias, el equilibrio, notamos que la sumatoria de la presión 1 por el área es igual a la presión atmosférica más la fuerza del resorte 1. En este caso, notamos que el pistón no es cerrado. Entonces, existe presión atmosférica. Y para el segundo caso, de la misma manera, va a ser la presión 2 por el área, que va a ser igual a la presión atmosférica por el área más la fuerza del resorte 2 en este caso. En este caso, la fuerza del resorte cambiaría, porque en este caso el resorte no está bien comprimido y en este caso sí lo está. Entonces, sabemos que la fuerza es igual a la constante por la distancia recorrida. Entonces, para la fuerza 1 tenemos la constante K por X1. Y para la fuerza 2 tenemos la misma constante, pero por una diferente distancia, que sería X2. Entonces, reemplazamos y las nombramos con ecuación 2 y ecuación 3. Realizamos la resta entre ambas y notamos que las presiones sirven. Y nos quedaría presión 2 por área menos presión 1 por área. Y agrupando, factorizando la constante K, nos quedaría X2 menos X1. Y si notamos en esta parte, X2 es igual a X1 más la distancia. Y si despejamos B, nos quedaría X2 menos X1. Y es lo que reemplazamos aquí. En esta parte también va a ser igual a área por presión 2 menos presión 1. Y esto va a ser igual a la constante K por la distancia D. Entonces, tenemos los datos. El área lo podemos hallar indirectamente teniendo el diámetro como dato. Las presiones tenemos, la constante tenemos, entonces lo único que nos quedaría por hallar es la distancia D. Entonces, despejando, nos quedaría área sobre constante por el diferencial de presiones. Y como decía, que el área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro tenemos, entonces simplemente es reemplazar datos y nos sale un valor de 0.047 12.24. Entonces, para hallar el volumen 2, como les decía, el volumen 2 va a ser igual a la altura que teníamos inicialmente más la distancia D que ha recorrido. entonces sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura total que sería de 0.04 más la distancia que hemos hallado que es de 0.047 12.4 y nos da un volumen de 0.02737. Entonces, una vez teniendo los volúmenes simplemente reemplazamos en la ecuación 1 que era esta y nos da un trabajo de 888 J no sé si hasta ahí está todo los cálculos bien o si es que tuvieran dudas me las hacen saber no es Teniendo dudas, pasamos al siguiente enunciado del mismo examen, que nos dice, un globo se comporta de tal manera que la presión interior es proporcional al cuadrado de su diámetro. Este es un dato muy importante que debemos notar. Después nos dice que el globo contiene 2 kilogramos de amoníaco a 0 grados centígrados. Y una calidad del 60%. Tanto el globo como el amoníaco son calentados hasta alcanzar una presión de 600 kilopascales y nos pide ayer la cantidad de trabajo hecho en el proceso. Entonces los datos. En primera vamos a tomar la condición que nos dice que la presión es proporcional al diámetro al cuadrado. Entonces podemos denotarlo como la presión es igual a una constante K por el diámetro al cuadrado. Tenemos una masa de 2 kilogramos, una temperatura inicial de 0 grados, una calidad del 0,6 y una presión 2. Entonces nos piden hallar el trabajo total. La solución. En el estado 1 tenemos el globo con el amoníaco. Y sabemos que el proceso va a estar denotado por la condición que nos da. Y sabemos que la presión es igual a la, es proporcional al diámetro al cuadrado. Entonces de la misma manera hallamos el trabajo sabiendo que el trabajo es igual a la integral de la presión por el diámetro. Por la diferencia del volumen. Inicialmente al globo lo podríamos tomar como una esfera. Y sabemos que el volumen es igual a pi sextos por el diámetro al cubo. Y despejando el diámetro tenemos la siguiente expresión que es de 6 veces el volumen sobre pi todo elevado a la 1 tercio. Entonces, si reemplazamos esta condición, el valor del diámetro en la condición que tenemos en esta. Nos quedaría la siguiente expresión, donde todo esta constante la podríamos tomar como otra constante que en este caso la nombré como C. Entonces nos quedaría, la presión es igual a la constante C por el volumen a 2 tercios. Y como ya tenemos la presión en función del volumen, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1. Donde el trabajo va a ser igual a la integral del volumen elevado a la 2 tercio por el diferencial de volumen. Entonces, lo que hacemos es simplemente integrar la expresión. Y nos quedaría de la siguiente manera que es igual a la constante por el volumen elevado a la 5 tercios sobre 5 tercios. Y evaluando en los puntos, nos quedaría que es igual a 3 quintos de la constante por el diferencial de volúmenes y cada una elevado a la 5 tercios. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces, lo que necesitamos es, para hallar el trabajo, es saber cuánto vale esta constante y los respectivos volúmenes. Entonces, ahora aplicamos la parte de sustancia pura. Para el estado 1 tenemos una temperatura inicial de 0 grados y una calidad de 0,6. Entonces, de aquí vamos a hallar el volumen específico. Y una vez hallado el volumen específico con la masa, vamos a hallar el volumen 1. Y también vamos a hallar la presión. Sabemos que la presión va a ser, perdón, sabemos que el proceso va a ser igual a la constante C por el volumen a la 2 tercios. Y los datos para el estado 2 solo nos da una presión. Y el volumen 2 lo vamos a calcular. Entonces, para el estado 1 nos vamos a tablas. En este caso, nos vamos a tablas de amoníaco. En esa parte no se vayan a confundir. Ya no es agua, es amoníaco. Entonces, nos vamos a las tablas del amoníaco. Y a la temperatura de 0 grados centígrados encontramos los siguientes valores. Un volumen de 0.001566. B sub G de 0.2895. Y la presión de saturación a esta temperatura nos da un valor de 429.44 kilofascales. Entonces, una vez hallados los valores, lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación para hallar el volumen específico 1. El volumen específico 1, reemplazando los valores, sabiendo que la calidad es de 0.6. Tenemos un valor de 0.1743 metros cúbicos sobre kilogramos. Y una vez conociendo el volumen específico, podemos hallar el volumen total en 1, conociendo la masa, que es de 2 kilogramos. Entonces, reemplazando valores, nos da un volumen 1 de 0.3486 metros cúbicos. Entonces, para hallar la constante, simplemente reemplazamos en esta ecuación que hemos encontrado, en la ecuación 2, sabiendo que la presión 1 ya la tenemos y el volumen 1 ya la encontramos. Entonces, simplemente despejamos el valor de C y nos da una constante igual a 866,997 kilopascales sobre metro cuadrado. En este caso, a veces es importante anotar las unidades para saber si estamos yendo por buen camino, o es que necesitamos realizar un poco de conversión o eso. Entonces, para el estado 2, de la misma manera aplicamos la misma ecuación, solo que en este caso ya va a ser para una presión 2 y un volumen 2. La presión 2 ya la tenemos, la constante la acabamos de hallar, entonces, despejamos el volumen 2. Y nos da un volumen de 0.57 metros cúbicos. Entonces, una vez teniendo los volúmenes y las presiones, simplemente reemplazamos en la ecuación, también conociendo la constante, reemplazando las constantes, y nos da un trabajo total de 117.4 kJ. No sé si está claro hasta ahí todo para seguir. Y nos da un trabajo total de 117.4 kJ. Y nos da un trabajo total de 117.4 kJ. Entonces, como no viendo preguntas o dudas, seguimos. En este examen hubo tres enunciados, raras veces hay tres, mayormente solo son dos preguntas, pero en este hubo tres. Entonces, el tercer enunciado, lo que nos dice es, en un motor de combustión interna, el conjunto pistón-cilindro contiene 0.5 kg de aire a 20 grados centígrados y 100 kilopascales. La presión es incrementada seis veces en un proceso politrópico, con n igual a 1.3. Lo que nos pide es hallar el volumen de aire inicial, la temperatura final, el trabajo del proceso, y también nos pide el diagrama de presión versus volumen. Anotamos los datos que nos da el enunciado, que es una masa de 0.5 kg, una temperatura 1 de 20 grados centígrados, una presión de 100 kilopascales. Entonces, la condición que nos dicen que la presión se incrementa seis veces, entonces la presión final va a ser seis veces la presión inicial. También nos dicen que es un proceso politrópico, por lo que nos dan la constante N que es de 1.3. Y lo que nos pide es hallar el volumen inicial, la temperatura 2, el trabajo y el diagrama de presión versus volumen. Entonces, la solución. Para un proceso politrópico, sabemos que lo que nos dice es que la presión por el volumen elevado a la constante N es constante. Entonces, ese es nuestro proceso. El trabajo lo hallamos, utilizando nuevamente, la integral de presión por el diferencial de volumen. Y si de esta condición despejamos la presión, nos quedaría de la siguiente manera, que es igual a la constante por el volumen elevado a la menos N. Entonces, una vez teniendo la presión en función del volumen, lo que hacemos es reemplazarla en la ecuación. Reemplazando la ecuación, lo que hacemos es simplemente realizar la integral, donde finalmente, realizando la integral y evaluando los puntos, nos quedaría de la siguiente manera, de la constante sobre 1 menos N por el diferencial de B2 elevado a la 1 menos N menos el volumen 1 elevado a la 1 menos N. Y repartiendo la constante a cada función, nos queda de la siguiente manera, pero si sabemos que la constante es igual a la presión por el volumen elevado a la N, lo que hacemos es reemplazar a sus, a las presiones y volúmenes que necesitamos o en el punto que estamos. En este caso, como es para el volumen 2, entonces, usamos la presión 2 por el volumen 2 y para el volumen 1 de la misma manera, con presión 1 y volumen 1. Entonces, ya que estas son iguales, los exponentes se restarían en este caso, ya que son, ya que los exponentes se suman, entonces, el trabajo finalmente nos quedaría de la siguiente manera, que es igual a la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 todo sobre 1 menos N y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, notamos que nos dicen que que es aire, entonces, es un gas ideal. Entonces, anotamos los datos que tenemos para el estado 1 y para el estado 2. para el estado 1 tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 100 kilopascales. Y con estos dos datos vamos a hallar el volumen 1. Para el estado 2 tenemos de la misma manera, tenemos la presión 2 y el volumen 2 lo vamos a hallar igual calculando y de una vez teniendo los dos datos, hallamos la temperatura 2. Entonces, como es un gas ideal lo que hacemos es aplicar la ecuación de estado que sabemos que es la presión por el volumen, por la masa, por la constante aire, en este caso del aire, y por la temperatura 1. Despejamos el volumen 1 y nos da el valor de 0.42 metros cúbicos. Y con eso hallaríamos el inciso A. Para el estado 2, reemplazando el valor en la presión 1 tenemos una presión 2 de 600 kilopastales. y sabiendo que es un proceso politrópico conociendo la presión 1 y el volumen 1 y la constante N y también ya conocemos la presión 2 lo único que nos faltaría hallar es el volumen 2. Entonces, lo que hacemos es despejar el volumen 2 y reemplazar los datos. Tenemos un volumen y las presiones la constante N que es de 1,3 y tenemos un volumen 2 de 0,106 metros cúbicos. Y de la misma manera usamos la ecuación de estado en este caso ya despejando la temperatura 2. Conociendo ya la presión en el volumen la masa y la constante R. Y de esta manera hallamos una temperatura 2 de 443,21 grados Kelvin y volviéndolo a grados centígrados nos da un valor de 170,2 grados C. Y de esta manera hallamos el inciso B. Entonces ya teniendo los volúmenes y las presiones lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1 para poder hallar el trabajo. Reemplazando los valores notamos que nos da un trabajo negativo. Pero si recuerdan en su formulario nos indicaban que si el trabajo era negativo entonces tenemos un trabajo de entrada. Entonces este sería nuestro trabajo de entrada en este caso. Entonces simplemente lo que hacemos es anotar trabajo de entrada es igual a 72 kJ. El signo ya lo obviarían en este caso. Y de esa manera hallarían el inciso C. Y por último nos piden el diagrama de presión versus volumen. anotamos los puntos de 100 kilopascales y de 600 los volúmenes que hemos hallado y realizamos la intersección de 1 hacia 2 con la flechita obviamente y como es un proceso politrópico pues iría de la manera más privada. Anotamos las temperaturas y prácticamente eso sería la resolución de este primer parcial que era del 2019. El anterior era de 2 2019 este es del 1 2019 más antes en este caso no me acuerdo creo que somos el primer enunciado que nos pide para este parcial si es que no tuvieran dudas del anterior seguiríamos con este donde nos dice se transfiere calor a un cilindro cuyo volumen es de 5 metros cúbicos el mismo contiene 0,05 metros cúbicos de líquido saturado y 0,95 de vapor saturado a una presión de 0,1 megapascales y nos dice que el calor se interrumpe cuando el cilindro solo cuando en el cilindro solo existe vapor saturado y lo que nos pide es calcular la cantidad de calor transferido durante el proceso anotamos anotamos los datos que nos da que el volumen del cilindro es de 5 metros cúbicos nos da un volumen del líquido saturado de 0,05 un volumen de vapor saturado que es 4,95 una presión 1 y nos da una condición que el calor se va a interrumpir cuando el vapor cuando exista vapor saturado entonces la calidad final va a ser igual a 1 y lo que nos piden es hallar el calor en el estado 1 tenemos una presión 1 de 0,1 megapascales y la calidad la vamos a calcular en el estado 2 tenemos una calidad de 1 y el volumen específico va a ser igual al volumen específico 2 en este caso porque es a volumen constante podemos notar que el volumen total es de 5 metros cúbicos tanto como el volumen del líquido como el vapor saturado si realizamos la suma nos da un valor de 5 entonces nos quiere decir que no existe cambio de volumen es por eso que nuestro proceso sería volumen constante ya que el volumen se mantiene entonces ya teniendo los datos de cada estado vamos a hallar el volumen específico en 1 y la energía interna en 1 y para el estado 2 hallamos la energía interna en 2 lo que hacemos es aplicar la primera ley ya que es a volumen constante sabemos que el trabajo a volumen constante es igual a 0 entonces lo que nos quedaría es que el calor es igual al cambio de energía interna en este caso sería el total lo que hacemos es multiplicar por la masa para encontrar la energía interna específica y esta sería nuestra ecuación 1 entonces para el estado 1 y sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen entonces para hallar la masa de vapor vamos a usar esa misma expresión solo que en este caso nuestra densidad de vapor sabemos que es igual a 1 sobre el volumen específico en este caso como es vapor se va a tomar el valor de peso que es de vapor saturado y de la misma manera se la va a hacer para el líquido la masa de líquido va a ser igual a la densidad por el volumen de líquido y en este caso el valor de la densidad de líquido va a ser igual a el volumen específico del líquido saturado entonces vamos a tablas a la presión de 0,1 megapascales buscamos los valores de el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado de la misma de la misma manera para hallar la energía interna en 1 buscamos para la energía interna de líquido saturado y para de vapor saturado entonces reemplazamos en las ecuaciones 2 y 3 donde tenemos que la masa de vapor el volumen de vapor es de 4.95 y el volumen específico de vapor saturado es de 1.6 69 41 nos da una masa de vapor de 2.922 kilogramos y para la masa del líquido de la misma manera reemplazamos los datos que nos dan que el volumen de líquido era de 0.05 y el volumen específico de líquido saturado es de 0.001043 realizando la operación nos da un valor de 47,939 kilogramos y sabemos que la masa total va a ser igual a la suma de ambos valores para tener la masa total entonces realizando la suma nos da un valor de 50,86 kilogramos entonces para hallar la calidad 1 sabemos que la calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total entonces ya teniendo la masa de vapor y la masa total simplemente reemplazamos los datos y tenemos la calidad 1 que es de 0,0574 ya teniendo el valor de la calidad lo que hacemos es hallar el volumen específico en 1 usando la ecuación ya teniendo los datos y nos da un valor de 0.09822 metros cúbicos sobre kilogramo y de la misma manera hacemos para la energía interna en 1 que nos da un valor de 537,26 kiloyul sobre kilogramo para el estado 2 como sabemos que es a volumen constante entonces el volumen específico en 2 es de 0.0 9822 y una calidad de 1 entonces lo que hacemos en tablas es como tenemos una calidad de 1 y al usar esta ecuación sabemos que B sub F se simplifican entonces nos quedarían los valores de B sub G lo que hacemos en tablas es irnos a B sub G en este caso no sabemos las presiones entonces lo que hacemos es irnos a tablas y buscar ese valor que nos dan que es de 0.098 0.098 22 y si no encontramos pues simplemente realizamos la interpolación están por estos dos de la misma manera hacemos para el sub G y de esa manera vamos a hallar el valor de la energía interna en 2 realizamos la interpolación y tenemos el valor de la energía interna en 2 que nos da un valor de 2.599 33 kilojoules sobre kilogramos entonces ya teniendo las energías internas lo que hacemos es reemplazar en 1 donde el calor es igual a la masa por la variación de energía interna entonces nos daría un valor de 104 4,88 megajoules y eso sería la respuesta al primer enunciado que nos daba en el segundo enunciado nos dicen una olla de presión tiene un volumen de un metro cúbico contiene 2 kilogramos de agua a 100 grados centígrados nos dicen que la olla es calentada y si se instala una válvula de alivio a qué presión debe operar este si se quiere tener una máxima temperatura de 200 grados celsius entonces anotamos los datos un volumen uno de un metro cúbico una masa de 2 kilogramos una temperatura uno de 100 grados celsius una temperatura dos de 200 grados celsius y nos piden hallar la presión al llegar a la temperatura de 200 grados celsius en este caso tenemos un proceso de la misma manera a volumen constante ya que en ningún momento nos dicen que se pierde volumen o que cambia de volumen entonces el volumen es constante para el estado uno tenemos una temperatura de 100 grados celsius y el volumen lo vamos a calcular con esos datos teniendo la masa y el volumen uno y para el estado dos tenemos la temperatura perdón y el volumen específico va a ser igual al volumen específico bueno entonces para el estado uno simplemente reemplazamos el volumen y la masa que nos dan sabiendo que el volumen específico es igual al volumen sobre masa y tenemos un valor de 0.5 metros cúbicos sobre kilogram y para el estado dos como tenemos una temperatura de 200 grados celsius ya debemos de imaginarnos que esta se encuentra en vapor sobrecalentado ya que esta sobrepasa a los 100 grados celsius entonces nos vamos a tablas de vapor sobrecalentado y buscamos y buscamos el volumen específico de 0.5 a 200 grados celsius entonces se van a tablas y van a la parte de vapor sobrecalentado y estas columnas de de volumen específico lo que hacemos es buscar siempre a la temperatura de 200 grados celsius entonces yo he encontrado en el rango de la presión de 0.4 megapascales y la presión de 0.5 ya que este es por debajo y este es por encima siempre la temperatura de 200 grados celsius entonces realizamos la interpolación y hallamos una presión de 0.43 14 megapascales o de 431 4 kilopascales y esto sería la respuesta al segundo enunciado y por último nos daba un enunciado de cubos de hielo a 20 grados a menos 20 grados celsius ocupan un volumen de 10 milímetros nos dicen que son añadidos a un contenedor aislado de un litro de agua a 20 grados celsius y nos piden determinar la temperatura final o la masa del hielo que se derrite cuando se alcanza el equilibrio térmico el inciso A nos piden si el número de cubos es igual a 10 el inciso B si es a 25 y el inciso C a 100 cubos entonces los datos que tenemos son la temperatura del hielo que es de menos 20 grados celsius el volumen de cubo que es de 10 mililitros el volumen del agua del agua que es de un litro la temperatura del agua que es 20 grados celsius nos piden hallar la temperatura final la masa de hielo en este en este caso necesitamos otros datos como ser el calor específico del agua que es de 4,18 kilojoules sobre kilogramos por grados kelvin el calor específico del hielo que es de 2,1 kilogramos kiloyles sobre kilogramos kelvin y también necesitamos el calor latente de 3 que es igual a 320 kiloyles sobre kilogramos en este caso para el hielo vamos a anotarlo de la siguiente manera el volumen de hielo total va a ser igual al número de cubos por el volumen de cada cubo de hielo sabiendo que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y despejando la masa tenemos que es igual a la densidad por el volumen reemplazando el volumen de hielo que es igual a n por el volumen de cada cubo y el volumen y la densidad del hielo perdón va a ser igual a 1 sobre el volumen específico en este caso inicial entonces mediante tablas a menos 20 grados celsius tenemos un volumen de sub f de 0.0 1087 metros cúbicos sobre kilobro tenemos tenemos volumen del cubo n va a ser una constante que va a cambiar de acuerdo a los incisos que tenemos y simplemente realizamos los factores de conversión en este caso mililitros debemos de llevarlos a litros sabiendo que un litro es igual a mil mililitros entonces tenemos un valor de 0.0 92 kilogramos por n n sería la cantidad de cubos en este caso solo solo he realizado el análisis para el inciso a ya que para los demás incisos sería de la misma manera entonces para no estar haciendo más entonces solo hice para el inciso a si tenemos 10 cubos de hielo reemplazando en la ecuación que encontramos en este caso n ya vale 10 tenemos una masa de hielo que es de 0.092 kilogramos entonces realizando el equilibrio técnico lo que hacemos es anotar la masa del aire por el calor específico del agua perdón y por la temperatura del agua y esta va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico de hielo y por la temperatura de hielo y en este caso anotamos como masa de hielo en este caso va a ser el derretido por el calor latente que es de 320 kilogramos sobre kilogramos grados centígrados y tenemos una masa de 0.26 kilogramos en este caso podemos notar que la masa es superior a la masa inicial que teníamos entonces podemos decir que al inicio la masa de hielo es de 0.092 kilogramos por lo tanto el hielo no solo se derretirá sino se calentará entonces al final solo hay agua líquida ya que esta supera a la masa que teníamos que es de 0.092 entonces para la temperatura de equilibrio realizamos la misma manera solo que en este caso ya restando a cada valor la temperatura de equilibrio y tenemos una temperatura de equilibrio de 11 grados y eso sería para este enunciado ahora estos ejercicios estos exámenes los vamos a resolver ahorita recién los he encontrado no los he encontrado entonces los hice este en la tarde entonces lo que vamos a hacer es me van a ayudar a calcularlo prácticamente ya está todo algunas cositas nomás es ponerlos entonces este es el examen del semestre del 1 del 2021 entonces aquí ya tenía los enunciados donde en este caso sería este si no me equivoco si entonces nos dice un contenedor rígido tiene dos compartimientos llenos de agua cada uno de un metro cúbico separados por una pared y nos dicen que el compartimiento A está a 200 kilópezcales y una calidad de 0,8 y el compartimiento B nos dice que se haya a 2 megapascales y una temperatura de 400 grados celsius y nos dicen que la pared se remueve y el agua alcanza el equilibrio térmico hasta llegar a 200 grados celsius y nos piden hallar la presión final y la transferencia de calor en el proceso entonces revisando los análisis que hice lo que hice en este caso es aplicar la primera ley donde sabemos que la primera ley es igual al calor menos trabajo por el cambio de energía pero como es como los volúmenes no se cambian se mantienen y es aislado pues el trabajo a volumen constante es igual a cero entonces podemos aumentar esto en el número la sanción y vamos primero El calor menos el trabajo es igual, el cambio de energía y el trabajo es cero. Entonces tenemos que el calor va a ser igual al cambio de energía interna, que en este caso sería sub2 menos sub1. Como queremos hallar el calor total, el calor en kJ, lo que hacemos es simplemente multiplicarlo por la masa. En este caso lo vamos a mostrar de esta manera. En este caso sería la energía interna final menos la energía interna inicial. Entonces lo que hice fue eso, pero notemos que la energía interna final va a ser distinta. Y la energía interna inicial va a ser la suma de las energías internas inicialmente de cada uno, tanto de A como de B. Entonces al reemplazar tenemos la siguiente expresión, donde la energía interna final va a ser igual a menos, perdón, a toda esta resta. Y distribuyendo la masa, en este caso anotaríamos una masa final a cada uno, pero en este caso nos estaríamos equivocando. Bueno, si es que lo anotamos de esta manera, ya que al inicio cada uno va a tener su masa. Entonces, en este caso nos estaríamos equivocando, si lo anotamos como una masa final a todos. En este caso debemos de anotar como la masa de A y como la masa de B, ya que al principio estas estaban separadas por una pared. Entonces la masa final no sería igual cuando se quita la pared. Entonces, en principio cada uno tiene su propia masa. Y esa sería nuestra primera ecuación. Entonces lo anotamos, es el dato. que va a ser igual a la masa final, por la energía final, menos la masa en A, por la energía interna en B. Y esta sería nuestra primera ecuación. Entonces, anotamos los estados de cada cuarto. En este caso, para el cuarto A, tenemos una presión de 200 kilopascales y una calidad de 0,2. Entonces, para 200 kilopascales, lo que me van a hacer es hallar todos los valores para el volumen y para la energía interna. Y para el cuarto B, tenemos una presión de 2 megapascales y una temperatura de 400 grados Celsius. Entonces, esto directamente ya debemos de suponer que nos encontramos en vapor sobrecalentado. Entonces, nos vamos a tablas y buscamos los valores a 2 megapascales y a la temperatura de 400 grados Celsius. Entonces, de la misma manera, hallamos la energía interna en B y el volumen específico en B. Y para el estado C, tenemos una temperatura de 200 grados Celsius. Lo que vamos a hacer es hallarlo indirectamente el otro valor, que en este caso sería el de presión. Entonces, lo que hacemos es, para el cuarto A, nos anotamos los valores que tenemos. En este caso para mostrar aquí. De mientras, pueden estar buscando los valores que necesitamos, por favor. De mientras, vamos a hacer un valor que necesitamos. Gracias. 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 Entonces, una vez teniendo ya los valores, hallamos el volumen específico, ¿no? Que sería de 0,7088. Y esto sería de 1,40 sobre kilogramos. Y de la misma manera para la energía interna, que sería un barro de 0.1. De 2,124. 0,18 kJ sobre kilogramos. Entonces, ya teniendo los valores, tanto el volumen específico con la energía interna, lo que vamos a hacer es hallar la la masa en A. Conociendo el volumen de cada contenedor, que es de un metro cúbico. Entonces, la masa en A va a ser igual al volumen sobre el volumen específico. Que sería de 1 sobre 0,7088. Esto no es aún mayor. De 1,41. 1. Aquí lo vemos. Para el cuarto B, ¿alguien ha hallado los valores? No. 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 Bien. Gracias. ¿Se está escuchando, cierto, o es que se ha perdido? Se escuchó, sí. Ah, ya, ok. Perdón, pensé que se había perdido. Entonces, de la misma manera vamos a hallar la masa en B. Conociendo el volumen, que de igual manera es de un metro cúbico. Entonces, tenemos un valor de... Una vez teniendo ya las masas de ambos cuartos, para hallar la masa total, cuando se ha abierto la pared, es simplemente sumar a más masas. Entonces, sumamos las masas. En este caso, la masa final va a ser igual a la masa A, más la masa en B. Y tenemos un valor de... De 8,02 kilogramos. Y también, para hallar el volumen final, ya que nos dicen que se ha separado la pared, lo que nos podemos imaginar es que ambos volúmenes se suman. Entonces, el volumen final va a ser igual al volumen en A más el volumen en B. Entonces, sería un volumen de 2 metros cúbicos. Entonces, una vez teniendo la masa y el volumen, podemos hallar el volumen específico final, que sería igual al volumen sobre la masa. Que nos da un valor de... de 0,24... no, 24... metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ya teniendo el volumen específico final y la temperatura final, en este caso, vamos a buscar en la parte de vapor sobrecalentado, ya que nuestra temperatura, de igual manera, es muy alta. Entonces, nos vamos a buscar en la parte de vapor. Entonces, nos vamos a tablas y buscamos el volumen que encontramos a la temperatura. Y de esa manera, hallamos la presión final, que es lo que nos pide. En 1, en 1 punto. Entonces, nos vamos a tablas y nuestro volumen específico final lo buscamos que es 0.2494 a la temperatura de 200 grados Celsius. Entonces, a la temperatura de 200 grados... Entonces, sería el valor... de... 0,8 megapascales a 1 megapascal. Entonces, nos realizamos una tabla... de presión... versus... volumen específico. La presión va a estar entre 0,8... un valor que necesitamos y de 1 megapascal. y queremos hallar a 0,24... y queremos hallar a 0,24... y... y en tablas tenemos... de 0,26 a 0,206 y la otra es de 0,26 y con esto ya haríamos la presión en 2 y 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 sería de 841, y y y y y y y y de esa manera ya haríamos la presión final en este caso y y y ahora para el calor pues lo que hacemos es reemplazar ya todos los datos que encontramos entonces entonces tendríamos y 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 En este caso tendríamos que hacer otra interpolación más para poder hallar la energía integral. Entonces sería de 26, 22. 23. Gracias. Y hallar la energía interna final, que será igual a… De 2629. 2629.26. Y el calor ya lo haríamos con los datos ya encontrados, que sería de… 29.26. 36. Gracias. En este caso podemos notar que nuestro calor nos da un calor negativo. Entonces, siéndonos a nuestro formulario, hemos dicho que cuando tenemos el calor negativo, pues tenemos un calor de salida. Entonces lo que hemos encontrado es nuestro calor de salida, que va a ser igual a 1380,83. Y de esa manera hallaríamos los dos incisos que nos pedían, o los dos datos que nos pedían encontrar, la presión y el calor en el proceso. Ahora, para el segundo enunciado de este mismo examen, lo que nos dice es, la figura muestra un cilindro que contiene 4 kilogramos de vapor saturado a 35 grados Celsius. Un pistón de 0,6 metros cuadrados descansa inicialmente sobre unos topes encerrando un volumen de 0,03 metros cúbicos. Y nos dicen que para levantar el pistón contra la presión atmosférica, se requiere de 300 kilopascales. Y en la subida del pistón se encuentra un resorte cuando se alcanza un volumen de 0,075 metros cúbicos. Y nos da que la constante del resorte es de 360 kilonewtons sobre metro. Y nos da una presión final de 7 megapascales. Nos piden determinar el estado final del agua, el trabajo efectuado durante el proceso y el diagrama de temperatura versus volumen. Entonces, lo que hacemos es analizar el pistón. Este se lo analiza de la siguiente manera. Si notamos, este es casi parecido a este ejercicio que teníamos inicialmente. Solo que aquí lo que cambia es que el resorte está más antes. Ya no está, en este caso, adherido al pistón. Entonces, el análisis lo vamos a realizar de la misma manera. Solo que en este caso cambiaría la parte del análisis en el inicio, ya que en el final sería el mismo. Entonces, lo que hacemos es aplicar primera ley. Aplicamos primera ley. Donde el calor menos el trabajo va a ser igual al cambio de energía interna. En este caso nos piden el trabajo efectuado durante el proceso. Y sabemos que el trabajo está dada por la siguiente expresión. Donde si lo analizamos, prácticamente tendríamos el mismo diagrama. Entonces, el trabajo sería este mismo, que es igual a la diferencial de volúmenes por la sumatoria de las presiones entre dos. Entonces, nos copiamos esta fórmula. Y también el diagrama. Y también el diagrama. Luego, lo que hacemos es anotar los estados que tenemos. Para el estado 1, tenemos una presión de 300 kilopascales. Y un volumen 1 de 0,03 metros cúbicos. Y para el estado 2, tenemos una presión de 7 megapascales. Y un volumen 2 de 0,075 metros cúbicos. El proceso va a ser lineal. Entonces, lo que hacemos es... Y aquí me está olvidando uno más que tenemos, que es la temperatura en 1, que es de 35 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos es, como tenemos presión y temperatura, lo que hacemos es buscar la temperatura de saturación de los 300 kilopascales. Y nos vamos a la presión de 300 kilopascales, que es de... De 133,52. Entonces, si en este mismo graficáramos... No. Si realizamos la gráfica de temperatura versus volumen... Y al tener una presión con una temperatura de 133... Y la temperatura 1 está en 35 grados celsius... Entonces, nos encontraríamos en la zona del líquido comprimido. Entonces, lo que hacemos en tablas es buscar el valor de B sub F a la temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, vamos a tablas y con las temperaturas... Con la temperatura de 35, encontramos un valor de 0,006. Una vez encontrado el volumen específico, lo que podemos es hallar el volumen en... En este caso, solo necesitamos el... El volumen específico en 1. Ahora, para el volumen específico en 2. Para saber el estado final, debemos encontrar el volumen específico en 2. Entonces, el volumen específico en 2 va a ser igual al volumen sobre la masa. Entonces, el volumen específico en 2 es de 0,075 sobre una masa de 4 kilogramos. Entonces, tenemos un valor de 0,01875. Kilogramos... No, metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, para hallar la calidad, lo que hacemos es simplemente despejar el valor de la calidad... Sabiendo que la ecuación está dada por esta... En este caso, ya tenemos el volumen específico en 2. Entonces, lo que nos faltaría hallar es el B sub F y el B sub G. Entonces, vamos a tablas y buscamos los valores a 7 megapascales. Entonces, a 7 megapascales... Los valores que tenemos son de... No, 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 no... Entonces, vamos a tablas... No, no... No, no. No, no. No, no. No. Y una vez ya conociendo los valores, lo que hacemos es despejar el valor de la calidad final, que nos da un valor de 0,02. Entonces, en este caso, nos encontraríamos en la parte de mezcla saturada, en la parte de mezcla. Y este sería el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos pide el trabajo. Entonces, lo que hacemos es reemplazar simplemente los valores que ya teníamos. Aquí nuestra presión 1 es de 300. Tenemos un trabajo de 164,26. Y este sería nuestro inciso B. Y para el inciso C, el diagrama de temperatura versus volumen, estaría dado por la siguiente expresión. Donde tenemos una presión 1. Y una presión 2. Y una presión 2. Es de 0,006. Entonces, en este principio nos encontramos en la parte de líquido comprimido. Entonces, trazamos. Sí, un poco, un poco. Sí. 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 Entonces nuestro diagrama sería de 1 a 2 y con la fecha, el volumen específico en 1 y el volumen específico en 2. Y eso sería para la parte del inciso C. Y el último ejercicio. Nos dice, el mecanismo del cilindro está nacionado por un resorte mostrado en la figura. Lleva con 5 kilogramos de vapor de agua, inicialmente a una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 200 grados Celsius. Nos dice que al principio ya ejerce una fuerza contra el pistón. Y la constante del resorte es de 200 kilonewtons sobre metro. Y el diámetro es de 50 centímetros. Y nos dice que el agua ahora se somete a un proceso hasta que su volumen es 40% mayor que el original. Nos piden calcular usando tablas de vapor, mostrando las interpolaciones, la temperatura final, la variación de entalpía y el trabajo realizado sobre el pistón. Entonces, estaríamos ya por acá. Donde anotamos los datos que teníamos. Que es de 5 kilogramos de 500 kilopascales, una temperatura de 200 grados Celsius, una constante y un diámetro. Y nos dicen que el volumen final es 40% mayor que el original. Entonces, sería de 1,4 veces el volumen inicial. Nos piden hallar la temperatura final, la variación de entalpías y el trabajo. La solución, anotamos para el estado 1, los valores que tenemos que son de 500 kilopascales y una temperatura de 200 grados Celsius. El proceso es lineal. Y para el estado 2 tenemos el volumen 2, que es de 1,4 y la presión 2 lo vamos a calcular. Y con esos datos vamos a hallar los valores que nos hacen falta. Seguidamente, lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre del pistón. En este caso, sería de la siguiente manera. Este es para el final y este es para el inicial. Para el final tenemos una fuerza 2 y para el inicial una fuerza 1, cada uno con sus distintos desplazamientos. Este es igual, de la misma manera que el ejercicio que les he mostrado al principio. Solo que en este caso cambian algunas cosas. Entonces, para el volumen específico 1, lo que hacemos es hallar la temperatura de saturación a 500 kilopascales. Nos vamos a tablas y a 500 kilopascales notamos que la temperatura de saturación es de 151,83. Y la temperatura que nos da es de 200 grados, entonces nos encontramos en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a la parte de vapor sobrecalentado y a la temperatura de 200 grados. Y una presión de 500 kilopascales, nos vamos a la parte de 0,5 megapascales y 200 grados. Entonces, de esta manera podemos hallar los valores para el estado 1. Una vez teniendo ya los valores para el estado 1, tanto el volumen específico como la entalpía en 1. Y como tenemos la masa que es de 5 kilogramos, lo que hacemos es hallar el volumen 1. Entonces, hallamos el volumen 1, que es igual a la masa por el volumen específico en 1. La masa de 5 kilogramos por un volumen específico de 0.425, 0.3. Y tenemos una más, un volumen de 2.125 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el volumen en 1. Ahora lo que hacemos es hallar el volumen en 2. Y el volumen en 2 va a ser igual a 1,4 por el volumen en 1. Entonces, anotamos 1,4 por 2,125. Y tenemos un valor de 2,975 metros cúbicos. Hallamos el volumen en 2. Y sabiendo que el volumen en 2 va a ser igual a pi cuartos por el diámetro por la distancia de que va a recorrer al final y por una altura h. Y el volumen 1, que es igual a pi cuartos por el diámetro por la altura h. Entonces, como ya teniendo el volumen 1, lo que hacemos es hallar la altura h. Entonces, la altura h va a tener un valor de... 0.5 cuadrado. 1. 2. 3. de 10,82 metros. Y una vez conociendo ya la altura, lo que hacemos es encontrar el valor de t, y el valor de t, y va a ser igual a, y el valor de t, y el valor de t, y el valor de t de 39,98. Y ya conociendo la distancia que va a recorrer, lo que hacemos es... Al restar estas dos ecuaciones nos queda la siguiente expresión, donde la presión 2 va a ser igual a la constante K por la distancia sobre el área más la presión 1, y sabiendo que el área está denotada por la siguiente expresión. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la presión 2 va a ser igual... ... ... ... Gracias. Como ya teniendo la presión 2 y el volumen 2 lo calculamos el volumen sobre la masa. Lo que hacemos es realizar una interpolación al volumen y la presión 2. El volumen específico 2 va a ser igual al volumen 2 sobre la masa. El volumen 2 que es de 9,975 sobre 5. Sería de 1,995. Sería de metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, de aquí realizamos la interpolación. En estas dos y el volumen que es de... Al parecer uno mismo. Sí. No. 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 Gracias. 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 Como les paso mañana. ¿Está bien? Está bien, Auxy. Auxy. Auxy nos pregunta. Sí. ¿La práctica lo vamos a mandar como dos PDFs o como un solo PDF lo podemos mandar? La práctica de aplicación, cierto. Sí, Auxy. En un solo PDF, los dos temas, por favor. Ok, gracias. Gracias, Arsia. ¿A quiénes les falta la práctica todavía? Si es de la mayoría, yo creo que hasta las seis, como tú dices, podría ser, hasta las seis, pero quiero saber cuántos les falta. Ok, no le voy a cambiar la fecha, pero sí va a contar hasta las seis de la mañana. Si pasa más de eso, no voy a tomarlos en cuenta. Ok. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos veríamos en el examen. Ok. 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 Ok.